Oigan, bebés, a nosotros también nos encanta lo que tiene que ver con la moda, el talento. Y por supuesto, en Cali no podía ser la excepción, se pasó de lo last en la entrega de los premios de la moda. ¡Ay, sí! Sí, por supuesto, de la cámara, la cámara de la moda. Mi amor, miren esto, de lo last. ¡Dude a mí! En la Sultana del Valle se realizó la entrega de los premios al talento y la moda Vallecaucana. El Teatro Municipal recibió a todos aquellos que sacan pecho diciendo... ¡Mira, ves que yo soy de Cali! Estamos cumpliendo 10 años de los premios al talento y la moda Vallecaucana. Muchas celebridades, una alfombra azul, la única alfombra azul en el mundo y mucha moda. Empezando por Guío, que desfiló con un atuendo bien particular. Sí, yo tengo un frac elegante, pero como es una celebración, eran hombres de negro, yo quería lucir algo muy andrógeno y que se sintiera que era una celebración. Los famosos obviamente hicieron presencia en la capital de la salsa y mostraron sus mejores pasos. ¿Qué es lo más caleño que tienen ustedes? Uy, a mí me encanta el pan de uno, el champú y sobre todo la salsa, ve. Ve, lo más caleño que nosotros tenemos es la gente. Bueno, uno en Cali viene a bailar salsa. ¿Cuál es el paso de salsa? A ver, hagámosle cuenta que está sonando... ¡Gingeré, sabor! ¡Gingeré, pan, pan, pan! ¿Cómo fue que? ¡Ay, ay! ¡Saloso! Omar con su personaje de Tarsila Murillo fue homenajeado en la ceremonia, pues para la organización de los premios, ese personaje es una representación de su cultura. La ex señorita Valle y presentadora Melina Ramírez realizó su primera aparición en público después de haber dado a luz. También tiró paso y fue homenajeada. Pero de caleña conservó esa alegría, yo creo que nos caracteriza a los caleños, como ese sabor en la sangre y obviamente el bailar salsa me encanta todavía. Entonces muéstrame un pasito de salsa, a ver, ¿cómo es? ¡Sal, tá, tá! Además, hubo espacio para los famosos primerizos en Cali y los adoptados de caleña. Primera vez en Cali, ¿no es? Primera vez en Cali. Eso está muy lindo. Llevo años queriendo venir porque me fascina, me fascina la gente caleña. ¡Eva! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eso! ¡Tampoco! Flaca y paliducha, pero baila. ¡Sálido! La pelada tiene sabor. ¿Caleño por adopción? ¿Que no baila salsa o es caleño? Claro, bailaba muchísima salsa. Pero, pero, mira, ¿caleñísimo o cómo? ¿Caleñísimo? ¿Cómo es el caleñísimo? ¡Ah! 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 ¿Y el no tan caleño? El no tan caleño ya es tan, tarán. El más barranquillero. ¡Tan, tarán! ¡Eh! ¿Qué opinación? Claro. Mejor dicho, todos pasaron la prueba. La salsa definitivamente la llevan en su corazón. Igual que al Valle del Cabo. ¡Bravo! ¡Todo el mundo! ¡Qué divino! ¿Van a enseñarles a bailar salsa? ¡Ay, mi amor! ¡Salsa! Mi amor, tú nomás digas. ¡Giraldo, pájame! ¡Salsa choque! ¡Salsa choque! ¡Hay salsa choque! ¡Giraldo, que está! ¡Eh! 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 ¡A! ¡A! ¡U! 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 Y la salsa caleña está... Y la tradicional, a ver. ¡Eso! Ahora te falta que estés ahí todo ahorcado como Victorino. ¿Qué tenía? Yo no entendí mucha ropa. El vestido de Melina, ¿quién me lo puede explicar? ¿Qué es ese vestido? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Qué peregrano! ¡Qué me voy a inspirar! ¡Eh! ¡Explique esto! ¡A ver! ¡Esto que estamos viendo! Esta camisa, había que desabotonarle el botón que tiene apuntado, como dice la gente, porque lo está ahorcando. ¡Total! Se ve que es muy justa, la camisa es de una talla muy justa, entonces le está haciendo ahí un rombo, un ojalete, una cosa que no tenía que pasar. Ok. Pero todavía no es el momento de tu modax incomodas, lo que pasa es que hay unos abrebocas, como es el vestido de Melina y otras... No, ¡eh! 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 ¡Aún no! ¡Eh! 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 ¡Eh